Muy buenos días, ya nada más de imaginar, nada más de imaginar quienes están del otro lado de la pantalla en este primero de enero de 2020, señoras y señores, sí señor, ¿cómo estuvo ayer? Más o menos, ¿todo bien? ¿Alguna pérdida? ¿Alguien que haya descubierto otro yo mientras dormía? El de la dos, ya llegó, ya sin dignidad, vamos a arrancar el 2020 sin dignidad, dice, lo importante es la actitud más que la dignidad, y pues sí, pues estamos arrancando el año, gracias por estar con nosotros y gracias por arrancar este 2020 con imagen televisión, sí señor, gracias por hacerlo, ojalá y lo podamos acompañar el resto del año, ojalá y el programa que preparemos día con día y que le presentemos en la televisión sea de su agrado y podamos estar muchos años juntos, que para usted sea un gran año este 2020, gracias de verdad por su preferencia y gracias por tenernos ahí, acompañándola, acompañándole en la televisión, en su computadora, en su celular, donde sea y que nos ve o que nos oiga. Gracias de verdad, gracias y que nos vaya muy bien en este 2020. Vamos a seguir recordando lo que hicimos el año pasado, pues porque estamos de vacaciones y hay que hacer algo, ¿no? Y entre las cosas que vamos a recordar es uno de nuestros invitados que fue el Mijis, a quien invitamos a participar en el Hubiera, si existe, que es como usted sabe, una sección que hacemos aquí en el programa. Manolo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Nacho, muy buenos días, muy buenos días a todos. Felicidades, un abrazo, un abrazo. Feliz 2020. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. ¡Estoy bien vivo! Oye, abuelo, ¿crudo? Oliendo, oliendo, échale refresco. Manolo, no te las tomes así de hecha, échale tantito refresco. No, tranquilo. A ver, a ver, déjame nada más te checo. ¿Hago el 4 o qué? Déjame nada más te checo en el solto de los calzones. A ver. Trae conféctis. Trae todavía serpentina. No, así son mis tangas. Era tu tanga. Era mi tanga, era mi tanga. Pensé que era Serpentina su tanga. Es la tanga que de buena suerte. Oye, ¿qué te pusiste? ¿Haces algún... Sí, sí saco las maletas para viajar. El calzón rojo para el amor. Que te lo dejaste ahorita. Me lo dejé ahorita, pero en Serpentina. ¿Qué más? ¿Alguien más que haga algún otro...? ¿Qué más hacen ustedes? ¿Algún otro barrer? ¿Se barrer? Mucha gente se barrer. Que son básicamente, digamos, maneras de recibir el año... Como para que te vaya bien el siguiente. Para que te vaya bien el siguiente. Barren, sacan las maletas. Edgarcito, ¿hiciste algo? Aventar lentejas. Aventar lentejas que para que haya prosperidad, ¿no? Es para la prosperidad. Eso está bueno. Las lentejas, tú que te las comiste. No traerás ahí lentejas, igual le dices así y cae la fortuna. ¿Algo más? ¿Alguien más que haya hecho algún... Este... Ritual. Ritual. De fin de año. Tavo. Grandes velas rojas. Grandes velas rojas. Eso ya se escuchó acá, muy cachondón. Señora, perdón, perdón la hora, pero pues aquí ya... No, pues prendes velas rojas. O sea, ya imagínate el elemento. Unas lentejas. Una tanga roja. Unas velas rojas. Y acá la cama de satín. La cama de satín y el tago acá, Gustavo. Oye, pues te embarras tantito este... Tantito bacalao, ¿no? Así te va a calar. El tago en barato es un tantito bacalao. Música de la tigresa del oriente. Y vamos a triunfar. Muy bien, ¿qué más? Ah, bueno, las uvas. Claro. Es un clásico lo de las uvas, ¿no? Sí. 12 uvas por cada campanada. Que nunca te da tiempo de comértelas, ¿no? A mí nunca me da tiempo de tragar. A mí sí. ¿Sí? A mí sí, pues es que también. ¿Sí? ¿Dejáme toda? Ya me están albureando, señora. Yo aquí diciendo que sí tengo... No, pues yo sí, pues uno, dos, tres. Ya mejor me callo, ¿no? Vamos a ver lo mejor de Luviera. Si existe, arrancando este 2020. Esta mañana, esta mañana le agradezco a Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, quien es diputado del Congreso de San Luis Potosí, que nos acompaña esta mañana en el estudio. ¿Qué huele, diputado? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos otra vez. ¿Cómo tengo que saludarte? ¿Cómo saludas a los compras? ¿Así? Es un saludo rúbrico. ¿Un saludo rúbrico? ¿Cómo es un saludo rúbrico? Es que la firme es rápida. Ah, pues este... Este es rápido. En vez de... Ábrele así. ¡Cacho, chingada! ¡A huevo! Es un nene fuerte. Se me salió. Se me salió, compadre. Pues es que lo tenemos... Lo tenemos de nacimiento. A ver, los 30 segundos del Mijis y ya para que no me comprometa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro César Carrizales de Serra, mejor conocido como el Mijis. Soy exhibitor social y defensor de los derechos humanos durante más de 15 años. Actualmente soy diputado local por el octavo distrito. Los invito a que vean y nos escuchen con mi amigo Nacho Lozano. Estaremos planteando nuestras propuestas y nuestro trabajo que llevamos durante estos años y nuestro trabajo legislativo. Así que los invito a que nos escuchen, ya que por este video es muy poco el tiempo que tenemos. Así que saludos de parte del Mijis. Ya nos vemos. ¿Por qué te quejas que es poco el tiempo si se te pidió 30 segundos y nos mandaste un video de un minuto 40? No, que sea de 30 segundos, diputado. Me he hecho más de tres. Oye, a ver, ¿cómo te presento? Diputado local en San Luis Potosí del PT. Ya no. Ya no eres del PT. ¿Por qué ya no eres del PT? Porque un año estuve soportando que nos echaran el mismo costal a todos y aparte la compañera que está de coordinadora no me representa, rompió un acuerdo. ¿Cómo se llama? Paola Arreola. A mí no me representa y entonces hacían acuerdos en la JUCOPO que la verdad no afectaban a... O sea, se está convirtiendo en el Congreso pasado. ¿Corrupción en el PT? Sí, corrupción. Entonces yo dije, pues yo la verdad me desmarco, ¿no? Quiero hacer una diferencia, ¿verdad? La neta, quiero que en verdad se vea que llegamos a hacer un cambio y no que nos echen el mismo costal como a todos. ¿Y entonces que te vas a ir a Morena? Pues siempre van a estar mis ideas ahí. ¿Y allá no hay corrupción? Pues como en todo, ¿no? Pero hay que tratar de hacer diferencias. Ajá, de diferenciarse. Diferenciarse. Bueno, a ver, pregunta rápidamente de coyuntura. ¿Viste lo que sacamos esta mañana? Contamos la historia de la que todo el mundo está hablando hoy. Tiene que ver con la presencia del expresidente Felipe Calderón en el TEC de Monterrey. Después de los hechos del 2010 en que murieron Jorge y Javier asesinados en medio de un operativo del Ejército. ¿Qué opinas de la presencia de Felipe Calderón en el TEC de Monterrey, Mijis? Pues mira, para empezar creo que es ilegítima, ¿no? Como ahorita con el nuevo proyecto que trae de su partido. Creo que trata de legitimarse, ¿no? Y pues obviamente los jóvenes que es un 50% de la población de México pues representa mucho, ¿no? Entonces yo siento que él ahorita trata de legitimar su... Ahora sí que es su partido, ¿no? ¿Tendría que ir al TEC, Mijis? No, pues qué. Es más, ¿qué cara puede ver a la gente, no? Creo que para empezar está usurpando una... Bueno, usurpó, ¿no? Bueno, ahora es un panteón nacional. ¿Cuántas desapariciones que hiciste, no? Por ahí tuve el acercamiento con un compa de Oaxaca que tiene desaparecido a un marín. Creo que no tuvo la empatía, ¿no? Sino que se aventó a los regalos así nada más por avetarse. Ahora, ¿tiene apoyo en su proyecto de México libre, Mijis? Pues sí, fíjate que es lo que más gacho se siente uno, ¿no? Que de repente hasta como que la gente se acostumbra a que tengas el pie en el cuello, ¿no? Para... Necesitamos sentirnos oprimidos muchas veces, ¿no? Creo que... Pues no sé quién pueda creer en ese proyecto, ¿no? ¿Tú sientes que tenemos la debilidad como mexicanos de tener siempre una pata acá que nos esté oprimiendo? Pues sí, la neta. Yo lo veo todos los días, la neta. Veo que la gente tiene esa necesidad, ¿no? Como que somos masoquistas, ¿no? ¿Somos masoquistas? Somos masoquistas, creo. Y sobre todo en política, ¿no? Sí, pues la verdad es que te fallan una vez y vuelven a fallarte y vuelven a fallarte y ahí seguimos. Y luego hasta te casas. De fallo en falla. Oye, a ver, ¿qué hiciste cuando leíste en el periódico, cuando te enteraste, no sé cómo te enteraste, de las condonaciones que hubo de 2017 a 2015 a un grupo de empresas, a un grupo de mexicanos, parece que los mismos de siempre, justamente en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En suma, podríamos alcanzar la cifra de 800 mil millones de dólares. ¿Qué piensas tú de esas condonaciones, diputado? Pues fíjate que siempre me ha parecido un abuso, ¿no? Y aparte, el que tú veas a los trabajadores, por ejemplo, con el impuesto al ICR, cuánto les tumban, ¿no? O sea, trabajas horas extras y te toman un miércate y que existan esas condonaciones que, pues imagínate que son los que más deberían de pagar, ¿no? Yo creo que se le debe de quitar el impuesto un poco al ICR y que paguen los que más ganan, ¿no? ¿Tú no vas a salir en esa lista de condonaciones? No, ¿qué pasó? Oh, bueno, pues quién sabe. Pues eres político, hermano. Yo desconfío de los políticos. Pues creo que soy más ciudadano que político. ¿Eres más ciudadano que político? O sea, terminando tu periodo como diputado en San Luis Potosí, ¿seguirás tu carrera como político? Como te lo dije atrás de cámaras, es como cuando buscas, vas a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, ¿no? Si se da bien, si no, también, ¿no? Creo que de las dos partes que se me dé, este, pues ahí voy a estar, creo que eso se le llama destino, ¿no? Sí, y además eres activista sobre todo, ¿no? Has agarrado varias banderas, ahí está el asunto de los derechos reproductivos de las mujeres, particularmente el aborto. Que te han tundido, ¿no? Subiste por ahí un tuit, vamos a verlo en este momentillo. ¿Por qué has tenido enfrentamientos con todo el mundo por apoyar a las mujeres en su derecho a decidir de interrumpir su embarazo? Pues sí, pues siete veces me llaman incongruente porque tú sabes que profeso la espiritualidad, ¿no? Pues es lo que me sacó a ver, a mí adelante y me dicen incongruente, digo, pues incongruente sería yo venir de grupos vulnerables de la lucha y estar en un puesto donde puedes, ahora sí que decidir o enfocar o darles voz a estas luchas. Pues incongruente sería llegar y no hacerlo, ¿no? Sé que hasta mis asesores me dicen, no, no hagas eso porque te puede perjudicar, pero pues la neta yo vengo a eso, carnal, yo vengo a hacer un cambio. Y después cuando termine los tres años no arrepentirme de lo que no pude hacer, ¿no? Digo, al menos terminar y decir lo hice. ¿Tú qué vienes, tú qué vienes, dices tú, pues del barrio, tú qué vienes de la cruel realidad de México que difícilmente se retrata en la cotidianidad de los medios de comunicación, que difícilmente la clase política toca y enfrenta? ¿No has visto que en este tiempo en que has entrado a la política hay algo de ti que se pervierte, no hay algo que se pierde? Toda la vida, de hecho, por eso estoy aquí, porque te digo, vine a hacerme un análisis del cordón, porque emocionalmente te puedes perder. O sea, viniste a México a hacerte estudios cardíacos. Sí, porque me dio una taquicardia y pues aparte acaba. Pero sí te das cuenta de que por más que tú quieres mantener una línea de decir, bueno, yo vengo de sectores populares, vengo a representar esto, y de repente cuando estás en el Congreso te das cuenta de cómo se es el tejimaneje y dices, yo no puedo caer ahí. Y un año soportar eso, carnal, fue bien difícil, la neta. ¿Tienes miedo a que te maten? Pues fíjate que miedo no, precaución sí, pero fíjate que si vives todo el tiempo con miedo, es como darles a ganar, ¿sí me entiendes? O sea, qué triste ver a un mexicano vivir con todo el tiempo con miedo, ¿no? O sea, tampoco soy un subacano, no quiero ser mártir, pero la neta tampoco he dejado una lucha media, ¿no? Tengo muchos años trabajando y pues antes me madreaban por pelear un pedazo de terreno en una calle, ¿no? Ahora le defiendo cosas chidas y me hacen, me nutren mi vida, ¿no? Me han sacado adelante, me dan, que no pierda el piso, ¿sí me entiendes? Entonces, la neta creo que es lo más chido que me pudo suceder en cuestión de lucha, ¿no? Has pisado muchos callos, o sea, no solamente te has peleado con gente importante de la política, recuérdase ese enfrentamiento que tuviste con la senadora Lili Tellez que te agarraste. ¿Qué piensas de Lili Tellez? Si hoy tuvieras a la senadora Lili Tellez aquí, ¿qué le dirías? Pues que no debemos de legislar bajo esa creencia, ¿no? Creo que todos sabemos que un legislador va a representar, no a representarse, ¿no? Y creo que lo que ella dijo, pues la neta a mí sí. ¿Qué dijo? Para la gente que nos está viendo, si lo recordamos. A ver si podemos poner el tuit. Que estamos traicionando a los mexicanos, ¿no? Porque la mayor parte de la población está en contra del aborto. Pues creo que ahí es donde la puerca torcero a bravo, ¿no? Porque yo también llevo esa lucha y creo que el luchar por la libertad no se hace traicionero, sino que no es traición, son derechos, ¿no? Como el asunto también de los animales que has tomado como bandera, ¿no? Tienes por ahí un proyecto que me gustaría, que ahora sí que sin albur nos des una probadita, de lo que viene con eso. Sí, mira, creo que cuando vas adentrándote en el tema, te vas sintiendo esa empatía. Mira, yo no tengo perritos porque, la neta, así como me ves acá, malandrín, le lloré a un perrito, ¿no? Yo no te veo malandrín. No, no, eso es chido. Y el perrito se me murió y me salieron las de San Pedro, ¿no? O sea, lloraste, se te partió el corazón por ver a tu perro muerto. Pues vas viendo cosas, ¿no? Hace poco los refugios donde van y matan a un perro, los empiezan a envenenar. Y tú dices, ¿cómo hacerle, no? ¿Cómo hacer para que, no nada más irte por este lado, sino que abarcar hasta el ecosistema? O sea, es reconociéndole los derechos, mijis. Modificar el artículo cuarto. Modificar el artículo cuarto. Eso significaría enfrentar los intereses que tienen que ver con la tauromaquia, que tienen que ver con las peleas de gallos, que tienen que ver con las peleas de perros. Una serie de intereses muy peligrosos, diputado. Pues sí, gente que, eso me dicen que soy un controversial, le digo, pues es que la neta, pues se equivocaron de político, ¿no? A mí me quieren intimidarnos y con cosas. Pues me han pasado varias situaciones, ¿no? En las cuales, y mis compañeros en vez de solidarizarse, lo que hacen es, ay, ¿cómo le va a pasar eso? Pues ya casi quieren que llegue yo en el dataúd y decir, ah, no, sí, sí, atentaron contra este vato, ¿no? Y así es mi vida, ¿no? Cuéntanos cuando saques lo de este proyecto, ¿podemos decir el nombre? Mija. ¿El Mija? Cuando saques el Mija, que es Movimiento... Internacional de Justicia Animal. ¿De Justicia Animal? Sí, Mija, sí, como Mijis. Como Mijis, Mija. Sí, muy creativo, tú, muy creativo. Agárrate una de las preguntas de Pisa y Corre antes de ir con mi querido Manolito. La hacemos rapidísimo, mi querida Carlita. Dice, ¿dos defectos de Andrés Manuel López Obrador? Terco. ¿Terco? Ah, pues ese no es defecto también, no seas barbero. Ah, ok. ¿Dos defectos de López Obrador? Pues... Es a Ferraón. Es aferrado y te arco. Agárrate otro. Rápidamente, esta dice, ¿has hecho algo ilegal en tu vida? ¿Qué? Dime una cosa ilegal que has hecho en tu vida. Pues pelear, ¿no? Otra. Espérate, Manolo, es que se está poniendo bueno. ¿A qué expresidente de México te gustaría ver en la cárcel? ¿A más a uno? Bueno, pues dime dos. Pues ahorita el que Peña Nieto. Enrique Peña Nieto lo quieres ver en la cárcel. Muy bien. ¿Conoces a Manolo? Te presento a Manolo. Hola, buenos días. Manolo, te presento al Mijis, el diputado Mijis, Pedro Carrizales. Fíjate, vamos a hacer una sección muy padre, porque no sé si te enteraste, que el alcalde del Partido Verde Ecologista en Pichucalco, Chiapas, saludos a Chiapas, Moisés Aguilar, se mandó a hacer una imagen impresa de él mismo, Mijis, que tú deberías de implementarlo, en una de esas te conviene, de tamaño real, mira la imagen, ahí está, para que sea instalada en los eventos a los que él no puede asistir. Entonces, él no puede ir, voy a mandar a mi retrato, mira nada más. Esta medida no tiene precedentes en Chiapas y en ninguna parte del universo. Bueno, creo que sí, creo que algunos presidentes lo hacían. Y, bueno, pues el ayuntamiento no se ha pronunciado para explicar por qué el alcalde hace eso. Sin embargo, mi querido Manolo, nosotros hemos ido más allá. Así es, Nacho, fuimos más allá, vimos cómo cambiarían las cosas, si hubiera estado, cómo cambiarían los encabezados de las noticias, si la foto de tamaño real del alcalde, pues hubiera estado en algunos acontecimientos más importantes a nivel nacional e internacional. Porque lo hubiera si existe. ¿A quién lo hubiera si existe? ¿A quién lo hubiera si existe, Mijis? Vamos con la primera, ¿qué te parece? Venga. Dice ahí. Se rompe la tregua, Sarita quiere cremar a José José y sus otros dos hijos están en desacuerdo. Esa es la nota que aparece real en los medios de comunicación, Mijis. Ahí están los hijos desconsolados y peleados. Peleados. Pero aquí, como lo hubiera si existe, ¿qué hubiera pasado si el alcalde hubiera mandado su imagen hasta Miami a la reunión de Sarita, José Joel y Marisol? Vamos a ver. ¿A qué hubiera pasado? A ver. Dice así. ¡Milagro! El alcalde logra reconciliación de los hijos de José José. Habrá homenaje en Chiapas. Habrá homenaje, es más, no solamente en Bellas Artes, se los van a llevar a Pichucalco. Y ahí sale el alcalde mediando la discusión entre los hermanos. Venga otra noticia, mi querido Manolo. Ahí está otra que dice así. Invadirá Turquía a Siria, Estados Unidos no intervendrá. Invadirá Turquía a Siria, Estados Unidos no intervendrá. Aunque ayer el presidente Donald Trump amenazó a Turquía. Sí, se pasa de lanza. Ok. Bueno, ¿qué hubiera pasado si el presidente municipal manda a su otro yo de cartón allá a la situación? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a ver, dice ahí. ¡Paz total en el Medio Oriente! Turquía manda ayuda magistral a Siria. Trump opone la imagen del presidente municipal de Pichucalco para premio Nobel de la paz. Oye, se lo merece. ¡Qué bonito! Se lo merece por resolver estos conflictos internacionales. La siguiente. Tenemos otra que dice así, mira. No se saldrán con la suya. Greta Thunberg tumbe a líderes mundiales. Ya ves que estuvo ahí en la ONU, ¿no? ¿Y si él hubiera existido, Manolo? Aquí, ¿qué hubiera pasado si hubieras mandado el recorte? Dice así. Venga, de ahí. ¡Se acaba el calentamiento global! Greta Thunberg y el doble de cartón del alcalde salvan al mundo de la tragedia ecológica. Oye, ¿estás insistiendo mucho burlándote del alcalde? La verdad es que sí. ¿Te gusta burlarte del alcalde? Es en buena onda, sí, sí, sí. Pues, ¿qué crees, Manolo? ¿Qué, Nacho? ¿Qué crees? Me estás poniendo nervioso, ¿qué? ¿Qué crees, Manolo? No, ¿qué, Nacho? ¿Qué crees, Manolo? ¿Este qué? ¡Está con nosotros el alcalde de Pichucalco! ¡Ademán, alcalde, por favor! Un aplauso para el alcalde de Pichucalco, mi querido Mijis. Mira nada más. El alcalde de Pichucalco. Señor alcalde, le presento al Mijis. Compadre, salúdalo. ¿Todo bien? Perdón, es que no puedo hablar. Déjame. ¿Cómo está, alcalde? Bien, bien. Quedó un poquito alto el alcalde, porque, ¿por qué es Rivas el que está atrás, Lucis? Le quedó chiquita la boquita, ¿no? Algo que le quieras preguntar, Mijis, al alcalde. Aprovechando que está aquí, yo no sé si habías tenido el honor de tenerlo aquí. No, pues nada más, que si no tiene vergüenza. Que si no tiene vergüenza, alcalde. Está mal. Está mal. Ah, entonces sí, Rivas. ¿Alguna pregunta, mi querido Manolo? Señor alcalde, ¿se molestó por lo que le hicimos aquí ahorita? Está mal. Está mal. ¿Qué opina usted del Mijis, señor alcalde? Está bien. Un besito. No, pues qué pasó. El Mijis con nosotros. Muchísimas gracias, alcalde, por estar acá. Descubrimos al alcalde. Gracias, Manuel. Gracias, Tacho. Gracias. El diputado, perro. Perro. Pedro, bueno, pues como animal, ¿no? Todos somos animales. Todos somos perros. Gracias por estar acá, Pedro Carrizales, el diputado local de San Luis Potosí, con nosotros el Mijis. Y cuando formalmente traigas lo del Mija, este espacio es para ti, hermano. Lo que necesites. Gracias por estar con nosotros. Estamos de vuelta de pisa y corre. Y entre los personajes que entrevistamos el año pasado está la primera actriz, Adriana Barrasa. La entrevistó nuestro jefe de información, Jorge Gutiérrez Chamorro, y este es el resultado. Adriana Barrasa, la reconocida actriz mexicana, nominada a los premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2007, en la película Babel de Alejandro González Iñárritu, habló para los micrófonos de Pisa y Corre sobre el orgullo de representar a su país en Estados Unidos, donde actualmente reside. Me siento con muchísimo orgullo, me siento muy conmovida, estoy de verdad muy, muy conmovida, creo que esa sería la palabra, la principal palabra, porque me siento reconocida por mis congéneres mexicanos, por la plataforma más importante de nuestro país, que son nuestras raíces. Entonces me siento sumamente orgullosa con esta gran distinción. Adriana se caracteriza por su constante apoyo a los migrantes mexicanos. Sin embargo, lamentó que nuestro país se discrimine a los inmigrantes centroamericanos. Me parece verdaderamente muy complejo el tema, pero creo que no se nos debe de olvidar que lo que no queremos que nos pase, yo se lo digo como persona que vive en los Estados Unidos y que ha visto de todo. Yo no quisiera, yo Adriana Barrasa, que lo que sufren mis compatriotas lo estén sufriendo los centroamericanos, los haitianos, ni ningún ser humano en mi país. Me parece doloroso realmente ver a veces imágenes de cómo se tiene, en qué condiciones se está teniendo a las personas que están buscando un asilo y un lugar en este país. También se pronunció sobre el trabajo del gobierno mexicano ante las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mi manera de apoyar todas las cosas que puedo, la primera es difundiendo los pensamientos, las acciones. Le voy a decir que no solamente nosotros, en este caso, lo digo también por Vanessa, en el caso de nosotros ahora de ser embajadoras de la paz del gobierno nacional indígena, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de darlo a conocer, nosotros tenemos partes dentro de lo que es el gobierno nacional indígena, por ejemplo Mexi Utópica, que es un evento turístico gigantesco, hermoso, que va a empezar y que ya empezó a tener diferentes maneras de transparentar nuestra riqueza divina en todo lo que tiene que ver el turismo. Ya nosotros poco a poco iremos, Gustavo Maldonado está aquí con nosotros ahora, pero poco a poco iremos diciéndoles qué es lo que está haciendo este grupo maravilloso para tener una buena plataforma con nuestras 68 lenguas y nuestros pueblos originarios. Y al mandatario estadounidense lo describió en tres palabras. Mire, quisiera ser, no políticamente correcta porque eso no me interesa, pero quisiera ser clara y buscar solo tres o cuatro palabras, injusto, racista y peligroso. Hizo un enérgico llamado al gobierno federal, pues asegura que es necesario seguir apoyando a las tres necesidades básicas del ser humano, que a su parecer en este momento se encuentran muy descuidadas. Creo que hay una cantidad de eventos en donde se había prometido algo y finalmente no se está cumpliendo. O bien se había prometido cuidar ciertas áreas y no está haciendo de esa forma. Me preocupa muchísimo los recortes que tiene, ya ni siquiera la cultura, que tiene la salud o que puede tener la educación y la cultura, obviamente. Creo que son tres ramas. Lo dejé la cultura en el tercer lugar porque creo que lo primero es la salud. Los recortes a la salud, a la educación y a la cultura son recortes que van contra la humanidad. Nosotros, como seres humanos, necesitamos no solamente alimentarnos, obviamente, sino como sociedad, tener esas tres áreas lo más completas, apapachadas, observadas posible. Y creo que ha habido una cantidad de eventos, de decisiones que creo que sí han atentado muchísimo contra muchos mexicanos, lamentablemente. Y otras cosas que evidentemente uno podrá decir que, bueno, que lo que está haciendo nuestro presidente López Obrador, pero muchas otras no. Realmente me duele, me preocupa. Y al estilo DPC, por supuesto, no perdimos la oportunidad y le preguntamos qué prefería. Un delicioso taco de chorizo verde de su natal Toluca, Estado de México, o una hamburguesa. Y esto nos contestó. Pues mi taco de chorizo, a mí no me gustan las hamburguesas. No como hamburguesas de carne así, no me gustan mucho, digamos la verdad. Los americanos no solamente comen hamburguesas, ese es un error. Los americanos tienen muchísima comida muy rica. No nos vayan nada más con esa finta, es como un cliché. Pero obviamente que mis tacos de chorizo, yo le quiero decir que yo me bajo del avión y lo primero que hago, pues solamente me despedo en Coyoacán, pero lo primero que hago es ir al mercado de los taquitos, ya sabe usted dónde está, en Coyoacán, a echarme mis tacos de cabeza. Y lo que puedo. Cualquier tipo de garnacha, taco, lo que sea, me hace feliz. Estamos recordando los rituales de fin de año, lo que hicimos anoche, o muchas familias hicieron anoche. Señora, escríbame a ver usted qué hizo anoche. Señor, amigos, jóvenes, escríbanos a ver qué hicieron anoche. Este, bueno, no. No tanto. O sea, los rituales que hicieron anoche. Sí, no, porque, ay, no, fíjate, te mando un video, Nacho. No, yo también, ahí muere. Este, los borreguitos, ¿verdad? Los borreguitos que luego se amarran en la puerta. Sí, atrás de la puerta, ¿no? Atrás de la puerta. Borreguito de la abundancia. Para que haya... ¿Y sí? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Se ponen también, este, en las, en las esquinas, ¿no? Monedas. Ah, monedas, claro. Doce monedas. Doce monedas. A ver, ¿qué más? Con tres manzanas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, chido! Doce monedas, tres manzanas, dos borreguitos, lo remueves, le pones un horno bajo tierra y tienes ahí una barbacoa y te va a ir el resto del año muy bien. ¿Y lo haces? Porque la puedes vender de a kilo. No, pues con razón. ¿Qué más? El té de calzón, ¿no? Salir con las maletas y eso lo dijimos. ¿Eh? Ya. Barrer ya también. Está llegando apenas al programa. No, estaba cruda. Andaba cruda y venía llegando acá. Una cubetada de agua a la calle. ¿Por qué? Ah, sí, las malas vibras. Para que se vaya, ¿qué? Las malas. Me encanta. Porque me encanta la escena. Es la, es la nuera y la suegra. ¿Qué haces? Está echando una cubeta para que se vayan las malas energías, señora, ¿no? ¿Cómo no? No sé. Barriéndole los pies a la suegra. Barriéndole los pies a la suegra. No, pues aquí esperando que ya se vaya todo lo que se tiene que ir, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí o no, sí o no, ¿no? Lo del agua es fantástico. Sí, sí, es clásico. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, para que se vayan las malas energías y sientes la pedralota ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se hace? ¿Qué otra? Estrenas zapatos. Estrenas zapatos. No estrenas. ¿Ah, no? ¿Por qué? Estamos hablando con Madame Sasu, que es la que conoce todas las energías en el universo y todos los rituales que no se llevaron a cabo. Si no lo hizo usted, no se puede regresar el tiempo. Sí, entonces... No se pueden estrenar zapatos. A ver, a ver, espérame, déjame, déjame la nota. Los zapatos que más... A ver, pásenle un micrófono, por favor. Sí, no, eso está... Eso ya me interesó, ¿eh? Ya me interesó a mí. Yo me siento apenado, frustrado, porque no me siento todo esto. Yo en clase, en clase, no. Siento que me va a ir de la fatada en este 2020, ¿no? Y no vamos a lograr todo el cometido, pero bueno. A ver, hemos empezado... Fíjate, todo empezó con un borreguito. Con el mil borreguito ahí en la esquina, atrás de la puerta. Todo empezó con un borreguito y terminamos con, no, ponte un zapato en la zapatilla. A ver, ¿qué sí se puede...? ¿Qué sí se puede hacer? ¡Bravo! ¡La experta! A ver, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. A ver, ¿qué sí se puede hacer y qué no? Bueno, no se pueden estrenar zapatos ese día. No se pueden estrenar zapatos ese día. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque se supone que tú tienes que alejar todo lo malo, entonces te tienes que poner zapatos que más te gusten. ¿Los que más te gusten? Los que más te gusten. Y en el pie izquierdo vas a meter un billete de la denominación más grande. Ok. Y lo vas a traer toda la noche. Toda la noche. Y te va a ir muy bien en el 2020. Y te va a ir muy bien. Ahora, nada más una cosita. ¿Por qué nos estás diciendo esto el primero de hoy? ¿Por qué ya que pasó el año nuevo? ¿Por qué el primero? ¿Por qué no el 29 de diciembre? ¿Por qué no los varios de la pareja del 2020? Yo, la verdad, me estrené zapatos ayer. A lo mejor ella trae el billete todavía ahí. ¿Traes ahí el billete? Sí, todavía lo trae. Tres son de tus favoritos. Y rojo va a ser porque va a haber mucha pasión. ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Muchísimas gracias. Y ahora vamos con una de nuestras secciones que más recuerda a la gente, Manolito. Sí, cómo no. Que es la Pregunta Incómoda, que es una de las secciones favoritas. Y no cualquier Pregunta Incómoda, Nacho. Esta vez nos fuimos al Viernes de Karaoke cuando había fallecido José José. Bueno, José, que nada más estuvo aquí. José, pero no me ven, vinieron la mitad de las... Exactamente. Y nos fuimos a la Alameda Central. Bueno, pues vayamos a ver las Preguntas Incómodas relacionadas con el príncipe de la canción, José. ¡Bravo! El fin de semana se llevó a cabo en la Alameda Central de la Ciudad de México el viernes de Karaoke. A lo mejor fue a cantar el presidente. A lo mejor. Y se quedó apónico después de aventarse el karaoke ahí en la Alameda. Que en esta ocasión, bueno, fue un homenaje al príncipe de la canción, José José. Y Manolo se lanzó para hacer nuestra famosa sección, La Pregunta Incómoda, a los asistentes allá. ¿No, Manolo? Así es, Nacho. Déjame te digo que varios seguidores de Pisa y Corre te mandaron muchos saludos. Muy bien. Pues a todo el equipo, ¿no? A todos, a todos. A todo el equipo. Oye, pero tengo entendido que en esta ocasión la Pregunta Incómoda incluso fue temática. Exactamente. Mira, fueron preguntas inspiradas en el príncipe de la canción, como decías. ¿Qué te parece si vamos con la primera? Órale, va. Y entonces yo adivino a ver qué va a responder, ¿no? Tú vas a adivinar qué van a decir. Agarramos una pareja de enamorados. Ah, caray. Sí, 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 unos señores ya. Órale, va, va, va. Venga, venga de ahí la Pregunta Incómoda, por favor. A ver, venga la primera. No se oye. Pareja. Pareja, pareja. Ok, ¿tú qué consideras? ¿Quién es Tormenta, Tornado o Volcán Apagado? Ah, caray. ¿Qué habrá dicho? ¿De qué le ven cara, muchachos? Tormenta, Tornado o Volcán Apagado. Tormenta, Tornado o Volcán Apagado. 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 No, yo tengo un amparo. Este, híjole, yo sí le veo cara de Volcán Apagado, la verdad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú cómo ves, Cristian? ¿Volcán Apagado, no, potro? A ver, vamos a ver qué dijo la esposa. A ver. Volcán Apagado. ¿Qué pasó? Pues ya lo dijo él, ya no lo dije yo. Vamos a echarle ganitas, ¿no? Siguiente, siguiente. Vamos a meter todas. Una pareja de jóvenes que tampoco eran novios. Quieren ver si la hago de Cupido, ¿no? A ver, a ver, a ver. Venga de ahí. ¿Son novios? No, no, no. ¿Son amigos? Sí, sí, sí. A ver, entonces ahí va la pregunta, a ver si te sirve. ¿Qué haces si un día él te dice, amiga, hay que ver cómo es el amor? ¿Qué creen que dijo? Este, va. Va, ahí va. Va. Ahí va, ve mi cara, ve mi cara de nervio. Venga, venga de ahí, cabina. Vamos a ver qué contestó. Pues lo platicamos y a ver qué sale. Espero que no salga otra cosa más, es peor. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué nosotras le pasamos? ¿O sea, un hijo o qué? Sí, o sea, que esa persona no tenga pensado algo más casual, no sé. No, bien, pero él, si él te dice, amiga, hay que ver cómo es el amor, ¿qué haces? No, no quiero. Ay, me va, me batía, me batía así. Un soldado caído más, de mi amor. Pobrecito. Venga con la siguiente, Manolito. Venga, venga, venga. Oye, que esa relación va a ser bien tóxica, ¿eh? Bien tóxica. La siguiente señora es fan del programa y no dejamos pasar la oportunidad de preguntarle sus gustos en edades. Venga de ahí. ¿Cómo que me va a preguntar? Esta es la pregunta incómoda, así que agárrese. Ahí le va. ¿Usted qué prefiere? ¿40 o 20? ¿Qué habrá dicho? ¿De qué le ven cara? ¿40 o 20, muchachos? 20, 20, 20, 30 dice el niño, 30 dice el niño, 15 dice el niño. ¿2 de 20? Venga de ahí, venga de ahí. ¿2 de 20? ¿2 de 20? ¡Ay, cochinota! Muchas gracias. ¿Cómo no te dieron una cachetada? ¿Cómo no te dieron una cachetada? No, pues 3 de 20 no se puede. 3 de 20. Gracias, Manolito. Muchas gracias, macho. Y gracias a todos los que contestaron y respondieron a esta pregunta. ¿Y cómo no? Entonces cortas en cuatro partes y le pones ahí el aroma de macho. Y un calzón rojo amarrado. Un calzón rojo amarrado. Usado. Usado. Tiene que ser usado. Tu favorito, pero usado. Dos agujas. Y dos agujas atravesadas. Pero de coser. De coser. Bueno, vamos a un corte y le regresamos con más rituales. Igual un ritual para medio año. A ver si lo puedes compartir. De pisa y corre. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros de pisa y corre. Hay que hacer un programa especial, ¿no, Carlita? De todos los menjurjes que hay que preparar. Pues digo ya para reparar lo que no hiciste en la noche de, ¿no? Como claramente empezamos de la fregada en 2020. No lo vamos a armar. No lo vamos a armar, macho. Por ahí de marzo hay que hacer un... Corrige tus energías. ¿No? Ahora para el solsticio. Alinea tus chacras. Alinea tus chacras. No, imagínate ya. Llega agosto ya tus... Un panal de abejas allá con las manzanas ya todas podridas. No, por eso se pudren. Se pudren. Si hay mala energía en tu casa. Si hay mala energía en su casa, se pudren. Y se tiene que renovar. Ah, entonces estamos a tiempo. ¿Cuál buena fortuna? ¿Cuánto vamos a gastar en manzanas? Ya se te pudre. Se te pudre. ¿Sabes qué? Ya se te pudre el bobo. Todo. Se te pudre. Bueno, ahí está. Vamos a hacer un programa especial. Yo creo esto merita un programa especial para marzo. Mientras, vamos a recordar nuestra sección. Más allá de lo evidente. Ah, macho. Sí. Más allá de lo evidente. Sí, sí, sí. Te lo juro. Más allá de lo evidente. En donde las imágenes que mostramos son las que reproducen nosotros en televisión, lo que reproducen los periódicos. Pero si vamos más allá de lo evidente, encontramos cosas más allá de lo evidente. Más allá de lo evidente. En esta selección, todas tenían que ver con animales. Fueron tomadas de un certamen de fotografía de animales. Y lo más curioso es que... Un certamen de fotografía. O sea, un concurso de fotografía sobre animales. Ah, muy bien. Pero agárrate... En esta ocasión sí utilizó bien la palabra certamen. Exacto. Dudaste, dudaste, pero no sé. Sí, no, muy bien. Lo más curioso es que en una de ellas estaba nuestro jefe de información. Ah, caray. Jorge Gutiérrez Chamón. ¿Ahí estaba? Ahí estaba. ¿Disfrazado de qué o qué? No, pues ahorita lo vamos a ver. Más allá de lo evidente. Bueno, vamos con nuestra sección. Más allá de lo evidente, platicamos en esta sección en qué está basada, mi querido Manolo. Ahorita te platico, Nacho. Fíjate que nos encontramos que existe una competencia internacional. De fotografía animal en la que premian a las fotos más chistosas. Como esta que estamos viendo acá ahorita. Bueno, ahorita la vamos a ver. Ahí está. Ahí sí. Como este animal que estamos viendo ahorita y yo a cuadro. No, no, no. Gracias, Manolo. Ya la regué una vez hoy. Gracias. Disfruta tu última participación en este programa. Oye, nosotros nos preguntamos por qué estaban teniendo estas reacciones tan extrañas los animales. Es por eso que a continuación lo vamos a descubrir yendo más allá de lo evidente. Muy bien. Pasa ya de lo evidente. A ver, aquí tenemos una pequeña nutria. Exacto. Con botones, con chamarra. Ah, no, no. No, no, no. Soy yo. Y lente. No. Una pequeña nutria espantada, porque es su última sección. Espantada con la misma cara que pone el niño cuando le preguntamos con qué estados colinda Veracruz. Es la cara del niño, ¿no? Oye, a ver, niño, ¿con qué estados colinda Veracruz? Cara de nutria. Exactamente. Pero fíjate que si vemos más allá de lo evidente, descubrimos que esta página de nutria está horrorizada viendo el paquete económico. 20, 20. Así no va a alcanzar. El dólar no va a costar eso. ¿Por qué vamos a invertir tanto en Pemex? ¿Será que sabe algo que nosotros no? Yo creo que sí, mi querido Manolito. Bueno, tenemos la siguiente y aquí tenemos un pequeño chimpancé con los brazos atrás en la cabeza. Qué bonito, ¿no? Sí, ahora sí que cubriéndose la nuca para que no se la soplen. Pero no sé si ustedes se preguntan por qué está tan relajado cubriéndose la nuca de los... No sé, Manolito, dinos tú. Pues fíjate que está bonito, pero si vemos más allá de lo evidente, descubrimos que está junto al diputado de Morena, Manuel Huerta, que se queda dormido todo el tiempo. Ah, míralo. No lo vayan a despertar, muchachos. Mira, qué chulada. La foto más allá de lo evidente hoy con los animalitos. Bien relax. Bueno, vamos con la siguiente, mi querido Manolo, si te parece bien. Sí, sí, sí. Un lobo marino espantado. Ah, sí, 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 se ve muy sacado de onda, ¿no? Se ve muy sacado de onda este lobo marino. ¿Qué crees que esté viendo, Manolo? Pues fíjate, mira. Si vamos más allá de lo evidente. Está cañón, porque vean la cara que tiene. Pero si vemos más allá de lo evidente, descubrimos que... Mira, estaba viendo a nuestro Jorge Gutiérrez Chamorro cuando fue a hacer su reportaje del sargazo. No, pues ya descubrimos por qué salía con el salpullido en las plantas de los pies. No, pues con razón, Manolo. Agarró un ojo ahí en el jacuzzi. Ya sabe qué baños públicos se fue a meter el York, ¿no? Diciendo que no, me salió por el sargazo. No, pues el jacuzzi, ven a dar. Oye, y nosotros esperando la nota. No, pues es que aquí no tengo internet. Oye, pues es Cancún. No, no tengo internet. Y el copa, pues viéndolo ahí. Vete tú a saber qué habrá visto la nutria cuando se levantó un poquito. Vete tú a saber. No, el lobo marino. No, más bien vio una nutria. Pero bueno. Peluda, peluda. Qué horror, qué horror. Vamos con otra imagen. Esta es de un oso escondido detrás de un árbol. Árbol. Casi no se le ve, ¿no? La pregunta es, ¿de qué se estaba escondiendo? ¿De la ley? ¿Será el famoso oso N? Oso N en una de esas. Oso N en una de esas. Pues no. ¿No? No, no, no. Porque si vemos más allá de la mente descubrimos que... Estaba ahí con Juan Gabriel jugando a los escondidillos. ¿Cómo ves? El oso aplicando la de Juan Gabriel. Sí. Aplicando la de Juan Gabriel. De la ley. Y finalmente tenemos esta otra imagen con este pequeño insecto capturado de forma casi microscópica. Un lento así cañón, ¿no? Sí, sí, sí. En una ramita amarilla. Pero, pero mira, si vemos más allá de lo evidente descubrimos que... Estaba agarrado del pelo de Donald Trump. Es un piojo en realidad. Sí, es un piojo. Es un piojo. Un aliendre. En los pelos de Mazorca, el cuerpo de Pipa Huachicolera. Así es, Nacho. Muchísimas gracias, Manolito. Gracias a ti, Nacho. Jorge, ahí en su tinaco. En su tinaco. Lo mandaron a trabajar y se metió en la tina. Ahí, en la azotea. Una chulada. Bueno, oigan, Yalitza Paricio. Yalitza Paricio, personajazo de los últimos años en México, protagonista de la película Roma. También estuvo de Pisa y Corre. También estuvo aquí en Imagen Televisión. La entrevistó Jorge Gutiérrez de Amor. El mismísimo. También. Hizo todo. Sí, anda con todo el George. Todo, ¿eh? Acaparador. Acaparador. Nada más me iba tantito de descanso. Y, Jorge, ya. Como la humedad. Yalitza. Como la humedad. Como la humedad. Ese bigotito no sea gratis. Hablaron de tacos. Hablaron de Oaxaca. Hablaron de la Cuarta Transformación. Hablaron con muy buen tono y gran humor. Yalitza Paricio, de Pisa y Corre. Carismática, sencilla y divertida. Yalitza Paricio, la joven indígena mexicana que protagonizó Roma, la aclamada película de Alfonso Cuarón, contó para los micrófonos de DPC cómo cambió su vida, su papel protagónico. No era muy sociable. Me costaba mantener conversación con las personas. En cambio, ahorita, después de todo lo que ha sucedido, yo me he dado cuenta que ya logro hacer eso. Puedo mantener conversaciones. Además, siempre tengo el temor de hablar referente a público, pero me arriesgo a hacerlo. Aunque me salga mal, pero yo lo hago. De una manera muy cordial y amable, les mandó un mensaje a todas las personas que en algún momento la criticaron. Algo que tengo y que muchas personas me han dicho de, ¿por qué eres así? Es que está bien. Cada quien es libre de pensar lo que quiere. Y para mí está bien porque cuando lees diferentes tipos de opiniones, te puede llevar a reflexionar y decir, ¡Ay, tienes razón! Bueno, pues ahora lo voy a hacer así. O cuando alguien te está apoyando y echando porras, es de gracias. No, pues voy a echarle más ganas porque hay alguien que confía en mí, ¿no? Y como que todo esto te ayuda. No sería bonito si todos fuéramos iguales. Eso creo que no sería bonito. En mayo de este año, Yalitza se convirtió en la imagen de la Gela Echa 2019, tras publicar varios spots promocionales a través de sus redes sociales. Tiempo después, comenzó a circular un rumor de que bailarían dicho evento y nos dijo la razón de por qué no lo hará. Cuando leí el Yalitza va a bailar y yo, ¿yo en qué momento dije que iba a bailar? Y la lógica de las personas en qué momento les permitió llegar y decir, ¡Ah, claro! Va a bailar porque quiere. Y no, no puedes decir, pues creo que se me antojó bailar en Agela Getsa. Vamos a bailar. No. Al menos en mi distrito, en Tlaxiaco, yo veo a los chicos ensayando años. Son chicos que llevan años en la Casa de la Cultura ensayando para que al final seleccionen a un pequeño grupo. De ese pequeño grupo pasan a otro filtro donde autenticidad va a decir si sí o no. Y como que son varias cosas que yo en un mes, o sí, creo que un mes había pasado de todo esto y no podía decir, quiero ir a bailar. No. Saqué como este mensaje para que las personas no cayeran en esto, en este mal manejo de la información. En temas de inseguridad del país, lamentó que en México aún existan casos de corrupción. Es triste ver que muchas veces el gobierno o las personas que les compete este tipo de situaciones no hagan algo al respecto. A veces te encuentras con policías que en vez de confiar en ellos, dices, no, bueno, no sé si es bueno o si es malo. Otros que se acercan solamente para la mordida. Tenemos un sistema mal. Hizo un llamado a la ciudadanía para empezar a trabajar y no dejarle todo a los políticos. Porque todos somos dados a sentarnos a exigir, porque para eso somos buenos todos, pero nadie nace algo al respecto. Si nos vamos a pequeñeces, vas caminando por la calle y de repente alguien, ups, se le cayó la basura. Porque no recogen su basura, la echan en un lugar que les corresponde. Ah, pero eso sí, no, la ciudad está fea, está contaminada, el presidente no hace nada. Pero todo el mundo, el carro, descompuesto, contaminando. No eres capaz de ir a arreglar tu carro. Entonces, lo que a mí me gustaría decirle a toda la gente es que empiecen por ellos. No podemos exigirle a alguien que cambie algo cuando ni nosotros mismos estamos dispuestos a cambiar. Y a todos los solteros, tomen nota. Le preguntamos qué necesita un hombre para enamorar a Yalitza. A ver, eso me interesa. Hablemos seriamente. No, ¿qué necesita? Ay, sí, es una pregunta difícil. Tiene que ser educado. Me gusta mucho aprender de las otras personas y creo que el hecho de que tu pareja conozca tantas cosas o que te diga, no, a ver, lee este libro, porque aquí viene esta información, chécalo, estás como, wow, qué inteligente y hasta me dijo qué libro. Eso siempre, siempre es como algo muy llamativo. No sé, que sea sincero. ¿Tiene los cachones o flaquitos? Ay, da igual. Lo importante es lo del cerebro y los sentimientos. Ya en confianza, nos contó cuál fue su travesura más grande. No recuerdo por qué estábamos peleando esa vez, pero yo le dije, si te acercas, te pego. Y pues se acercó y le pegué. Y me regañaron y me dije, no, casi le hubiera sacado un ojo. Pero yo le dije que si se acercaba, le pegaba. Fue la travesura más grande que hice y que hasta la actualidad siempre mi hermana me lo recalca. Finalmente, le mandó un mensaje a las niñas que quieren seguir su ejemplo. Pues les diría que ellas son doblemente más talentosas que yo. Que hay muchos obstáculos en el camino, pero que solamente ellas saben lo importante que son. Y solamente ellas saben hasta dónde van a llegar y hasta dónde quieren llegar. Y que es increíble cuando son diferentes al resto. Porque eso es ser únicos. Lo que sí nos dejó bien claro es que le encantan los tacos de pastor. Pero los de Zunatá Tlaxiaco. ¿Tacos al pastor o caldo de piedra? Tacos al pastor. ¿De verdad? Ay, es que estos tacos. Bueno, no los tacos de aquí, los tacos de Tlaxiaco. Voy a ir pronto. Bueno, pues así llegamos al final de este programa. Que tenga un gran arranque de año. Gracias por habernos acompañado en este especial, Manolo. Muy feliz año, Nacho. ¿Cuáles son tus propósitos de este año 2020? Seguir con más guasa y traer nuevas secciones para aquí, para de pisa y corre. ¿Y a nivel personal? Este, tener novia. Ya la novia, la novia. Ah, no, sí, el gimnasio y la novia. Ya, el gimnasio y la novia. Y la novia. El gimnasio y Carlita. Es importante que vaya. Hay que inscribirse. Es importante que vaya. El gimnasio, dice. Parando para que, Carlita, tu propósito. Yo quiero un novio. Un novio para Carlita. Si alguien se apunta, Pam. Gracias, Pam. Ya nos dio 2021. No te preocupes. Así vamos al final de este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Se quedan con Sara del Sol. Buen día.